¡Suscríbete al canal! 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 que corro, por ejemplo, el joystick empieza como a subir la cámara. A ver si ocurre. ¿Vale? La cámara empieza a irse como a mis pies y se va para arriba. En algún momento lo veréis, ¿vale? Y empiezo a corregirlo. Pero empiezo a correr y el joystick empieza a... ¿Veis? ¿Veis como hace así? ¿Por qué me pasará eso, tío? Me pasa con todos los souls. Moodball. Puedes equipar objetos. Perfecto. ¿Y esto para qué sirve? Recupera vida. Ah, recupera vida. Vale. Usar objeto con la... Preferiría utilizarlo con otro botón, el objeto. La verdad. ¿Me puedo deslizar? Me puedo deslizar. Son los mismos controles de los souls. Qué pasada. Me gusta. ¿Me va a matar? Cristal puro. Incrementa tu sink rate. Voy a sacarme con cuidadito. Coletazo. Ahí está. ¿Qué hace? Atraparme. Vale. Ah, me calenté. ¡Ay, Dios mío! Está muerto. ¡Qué one shot me ha hecho! Carbón luminoso. Material básico para mejorar armas. Ok. Esto era el típico élite que te ponen siempre las zonas iniciales de los souls que puedes matarlo, ¿no? Dependiendo de tu habilidad, ¿sabes? No es obligatorio, pero suelen dejarte anillos y cosas importantes. Rolear y dodgear, ¿ok? Creo que voy a poner... No sé si pone el sprint en otro lado, ¿eh? No, el sprint en el círculo está bastante bien. Lo único que a veces me gusta correr en batalla y tengo que pulsar la A. Da igual. Utilizar la habilidad del arma. Cuando quieras una nueva arma, me pica aquí, aprenderás una habilidad. Utilizar la habilidad del arma cuesta energía MUT y reduce el Sink Rate. Cuando está en nivel 2 o superior, tu habilidad recibe gran bonus de daño. Ah, y si está vacío, no funciona la habilidad. A ver, vamos a probar eso. ¡Mola, tío! Señores, juegazo, ¿eh? Me gusta mucho lo del Sink Rate. Me mola un montón. Es una forma de recompensar tu habilidad. Eso está guay. No lo tienen... No le gustan ningún souls, ¿no? Me encanta que te recompense la habilidad manteniendo un... Es como un combo, ¿no? Un beneficio de daño. Hay un camino ahí arriba. ¿Puedo subir? O sea, ¿puedo saltar? Creo que no se puede saltar en este juego, ¿no? Ah, sí, verde. Ah, pero no sirve nada. Mierda. Cambiar de objetivo. Vale. Espérate, ¿cómo uso la habilidad? Ah, sí. Ella se descontrola cuando estamos a solas. Muere, coño. ¿Y eso? No puedo pillarlo, ¿no? He recuperado más mood balls de esos. ¡Ajá! Me gusta un montón que esto no lo hacen los souls y deberían hacerlo. Que el juego te marque cuándo vas a hacer el ataque, el sneaky attack, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, me pasa mucho en los souls que cuando me acerco y creo que estoy en su espalda y puso el R1, el tío pega normal. Porque no estabas en el punto exacto para hacer el backstab, ¿sabes? Aquí te lo marca. Y eso me gusta. Y en otros souls también. ¡Mini bomba! Vale. ¡Párale, wey! O sea, me la podría equipar, ¿no? A ver. Mini bomba. Perfecto. Y aquí cambio y la puedo arrojar. ¿Probamos o qué? ¡Hostias! ¡Vaya opción! Lo que no veo que tenga barra de energía, tío. O sea, puedo spamear el autoataque y no tengo barra de energía. Raro, ¿no? O sea, de estamina, perdón. Abre el notpal para revisar los... Seward cleaner. ¡Ey! Vale. ¡Ah! ¡Coño! Vale. Lo he hecho como el orto. Lo he hecho como el orto. Lo siento. Me ha dado un railgun. ¡Ah! ¡Son hechizos! Utilizan energía MUT para generar varios efectos. Equipalo. ¡Tatatata! Vale. LTE. Perdón. Castilla hechizos. Vale. Lo mismo, ¿no? ¡Ah! Mira, lo pone ahí. Hamran swing. Ese es el del arma. ¿Dónde me lo equipo? ¿Aquí? Spell. Ah, como el RT. Ok. Ahora lo probamos. Hostia, he peleado como el orto esto, eh. Perdón. No sé si es por aquí. Creo que sí. No, por aquí vine, joder. Esto va muy fluido. El personaje se controla bien. Una hoguera, tío. ¡Epa! ¿Esto es una hoguera? Ah, no. Una persona. Para ayudarnos a luchar contra el vacío. El vacío. Branches son ramas, ¿no? No hay mucho tiempo. Vale. Se muere. ¿Le puedo matar? Vale, no se puede matar. Necesito una hoguerita, porfa. Gente, si alguien sabe por qué la cámara se me va a... Hace esto. O sea, estoy corriendo y de repente hace así la cámara. ¿Por qué pasa eso, tío? Me pasan todos los souls. Y tengo que estar corrigiendo. Y este mando... A ver, el mando no es nuevo. Igual es el mando, eh. El mando tiene ya como tres años. Igual es el mando. Hola. Esta va a ser la... La Firekeeper. La Guardiana del Fuego. Hostia, veo muchísimas, muchísimas referencias de souls, eh. Hola. Soy Asteria. Soy Asteria. La Branche Weaver. He estado esperando por ti. Es un placer saber que has llegado a salvo. ¿Qué es este lugar? Un túnel de drenaje subterráneo antiguo. Muy profundo en la zona del sur. ¿Es esto una rama? Creo que Branche es rama. Usa tu poder de Blader para restaurarlo. Reparar el Branche. Branche tiene otra traducción. Tiene otra excepción, ¿verdad? A ver. Branche. Rama. Pero también puede ser ramificación. Sucursal. Algo así, ¿no? Qué lindo. No saben por qué tenemos la mano pocha esa. ¿Qué es esto? Branche. Vale. Descubrirás y repararás branches no sé qué a lo largo del mundo. Mientras descansas cerca de un branch, tu vida y tu sincronización se recuperan enteros. Adicionalmente, restablece tu life due y otros objetos. Vale. Ten cuidado al derrotar enemigos. Vale. Al descansar, respanuarán los enemigos. Los Blades pueden teleportarse entre los branches. Además, puedes mejorar tus habilidades, tus armas y realizar ciertas acciones. Y subir de nivel y demás, ¿no? A ver, teleport. Este es el principio, creo. Y este es el nuevo. Sigual Confluence. Puedo subir de nivel yo. Puedo subirme la vida. Me gusta que se ponga en verde. Me gusta. Un punto de estabilidad. 18 la vida. Mira, me sube la defensa. Físico, fuego, eléctrico. Muy sencillo, ¿no? El menú y muy sencillas estadísticas. No hay mucha mierda en plan de resistencia de esto, resistencia de esto, resistencia de esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, daño de esto, daño de esto. Es sencillito, tío. Me gusta. Vitalidad. Conversión. No sé qué es lo de la conversión. Estabilidad. Fuerza. Esto no sube el daño. Voy a subir dos puntos a la fuerza, uno a la vida, ¿vale? Ok. Me puedo mejorar el arma. Escala con D de fuerza, en técnica. Insuficientes materiales. ¿Qué me pides? Carbon luminoso. Solo tengo uno. Ok. Me puedo mejorar los hechizos también. Life view. Los estus. Haz buen uso de él. ¿Qué pasa? Contarle tu visión del branch. Lo de que se estaba agando, ¿no? Me pides. I saw a strange vision. In the vision, I was... In the water. And there was something huge. Glowing in the distance. But I couldn't make it out. What just happened? And... ¿Qué pasa? perhaps... It is the memory... Reserved in the branch. Your lost memory. My lost memory. Keep seeking branches. And one day, you will be able to retrieve your memory. Seeking... Branches. La mierda de espada, eh Que asco Oh Vale, espada Espada grande o gran espada No me lo voy a llevar, vale Me puede llevar espada dual, me pone muy cacho A mi me encanta la destreza Me gusta la destreza, me gusta pegar rápido Ataques por la espalda, sigilo, etc, etc Y creo que me voy a llevar a esta Es hora de proceder Conoce a los humanos Las ramas fragmentadas y restáuralas Y sé la única salvación de este mundo roto Vale, esos son los estus Básicamente Tienes muchas preguntas sobre este mundo Y sobre ti misma Tienes muchas preguntas sobre este mundo y sobre ti misma, ¿no? Y oportunamente las respuestas solo pueden ser descubiertas por ti Ahora que te he visto, te he conocido antes de perecer Mi destino está completo Sigue la voluntad de tu corazón y embárcate en tu propio viaje Se va a ir Claro, se muere, ¿no? Porque dijo que ahora que me ha conocido y me ha ayudado Ha cumplido su destino Uf, a ver Oh, las espadas duales del Dark Souls 3 ¿Qué habilidad tiene esto? Swift Stabs Me pongo muy guarro, ¿eh? Me pongo muy guarro Vamos a descansar Así recupero el vínculo Vámonos, señores ¿Y si me caigo, qué pasa? Me mato, ¿no? 100% Vale, ahora tengo que jugar muy agresivo Y muy dodgeando todo Ah, mira Esta es la otra zona Ok Epa Te voy a matar a ti La Asteria nos ha advertido El área que está en nuestros pies está plagada con el vacío Aléjate de él ¿Por qué tienes que lidiar con esta bestia del vacío? Y terminar herido como esto, ¿no? No hay nada de valor aquí Ah, no Ah, no, cara nueva No, no bug me Aléjate de la... Es que mat no es mugre o algo así Vámonos Me encanta el personaje Es muy lindo Hola ¡Uh, uh, uh! A ti te voy a hacer este ¡Cálmate, perro! ¡Puedes combinar! Ignición portátil Imbude tu arma con fuego Mmm Eso es cabrón Muy Miyazaki esto, ¿eh? Poner los enemigos en las esquinas Han aprendido bien Sí, señor Vale, pues no estaría mal ponernos... Mira, puedes arrojarlo como proyectil Eso seguramente nos valga para algo Y esto también Por aquí Por aquí A ver... Ah, que puedes Hostia puta ¿Y ese 2 Llega, abronazo? ¡Ay, Dios mío! Un segundo Que quiero probar la... ¡La habilidad! Su putísima vida Un segundo, señores Dios mío Te estoy pegando, ¿eh? Vale Vale, perdón Lo he... Lo he hecho como el orto Pero aún me estoy adaptando A los controles Es que son un pelín... Son muy parecidos a los Souls Pero tienen cosillas distintas Forge Steel Blade ¿Quiere escapar a la superficie también? Patético No hay escape Los monstruos siguen aquí Nadie puede escapar Vale, sí que se puede saltar Un poco de cerdo aquí El Miyazaki este No debería gastar Tanto la... La sincronización, ¿eh? A ver, te voy a tirar una piedra a ti Poma Que poco quita eso, ¿no? Ven, ven Lejos de los mar Hay ataque en caída Gracias Piedra magnética Arrójala No sé qué Magnético Vale Voy a ponerme la de un moodball ¡Hostia! ¿Qué lleva este ahí? Toma, gilipollas Os voy a contar un poquito El problema que tengo con los controles Y es que para esquivar hay que pulsar aquí Y para correr hay que pulsar aquí abajo ¿Sabes? Entonces se me complica un poquito La cosa Pero es cuestión de adaptarse Hostia Hostia, es que No sé cuándo Me van a atacar Vale Entonces pulsar el círculo Para correr hacia el... Perdón, ya es el enemigo O sprintar para llegar rápido a él Se me complica un poquito Porque son dos botones distintos Coño, pero... Cuanta peña, tío Pues tiene las manos levantadas Ah, vale Vale Ha subido bastante la dificultad, ¿no? Partes mecánicas Ole Eh, Traveler Outfit Un equipamiento nuevo A ver Me sube todo Resistencia física Al fuego Electricidad A todo Me sube Y me cambio Perfecto Vale Métete una cosa de esta Que me he quedado sin pociones Porque soy malardo de cojones Pido perdón, ¿vale? Ahí viene ¿Qué cojones es eso Que hay en el fondo? ¿Qué cojones es eso que hay en el fondo? Dios Oh, gracias Lo que era Lo estoy pasando mal, ¿eh? Es difícil Lo único que he perdido La Mudball, ¿verdad? Sí Las Mudball no se me regeneran Se me regenera lo otro ¿Puedo subir la técnica? Mi arma es cala con técnica, tío Uno es la técnica Uno es la vida Las armas no puedo mejorarlas Me faltan muchas cosas Vale, por ahí hay un camino Por aquí hay otro Vale, ir por aquí es un suicidio Entonces, ¿no? Yo supongo que a ese tío Le mataremos por otro lado Y ya podremos pasar por aquí ¿Esto qué es? Life Memory Es como un recuerdo O algo así Eh, mis espadas Counterfield Vale, es una de las habilidades básicas accesibles A lo largo ¿Cómo? Bueno, entre los hechizos De tu mano izquierda De tu brazo izquierdo Actívalo en el momento preciso Para hacer un... Hostia, esto es parry, cabrón Si le haces un parry perfecto Le pones un estado de debilitado En este caso Tendrás la oportunidad De hacer un ataque fatal Esto es un parry, ¿no? De toda la vida de Dios Probamos A ver Delicioso, papá Este es duro Así que buscar bien el parry Con estos enemigos es fácil Pero buscarlo ahora con los bosses Y tal Eso va a ser más descomplegado Creo yo, vamos No veo qué coño hay... Vale Por ejemplo, si te quieres un parry Me acaba de reventar la cara Creo que A veces es mejor dodgear Y dejarte de líos, ¿eh? Coño, otro de cañón, tío Otro pavo de cañón Ahí es un tío Vale Hay un montón de peña Eh... ¿Te puedo atraer? De alguna manera Bueno, cañón Es una tubería, ¿no? Venga, a tu casa ¡Coño! Vale Menos mal que el dodge, tío Funciona muy bien Vale Yo no creo que pueda llegar ahí, ¿verdad? De un salto El dodge del juego es bastante... No, no llego ahí ni de coña El dodge es muy bueno, ¿eh? Yo creo que renta bastante... A ver, es que meterle un parry Es meterle endebilitado Y hacerle un crítico Es buenísimo Electrificación portátil Ah, esto es lo mismo que lo del fuego, ¿no? Mierda Hay un elite ahí, tío No Es un lío, de verdad De tres pares de cojones Dodgear y correr en dos botones diferentes Me muero Mi primera kill va a ser aquí No me voy a gastar A ver Tengo mood balls Bien ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué buen timing ha sido ese! Nos ha salvado la vida ese parry, ¿eh? ¡Ay! Correr y dodgear debería estar en el mismo botón, tío Dodgeas al pulsar un botón Y corres al dejarlo pulsado Pero que sean dos botones diferentes Me está explotando la cabeza Aquí hay un camino Vale, ese es un camino ¿Y qué? ¿Aquí hay otro? No Aquí hay algo, ¿eh? Aquí es donde estaba esto Piedras Minibombas Carbón luminoso ¿Quién te vas a traer aquí el vacío? ¡Lárgate! Bueno Ese parry que le hemos hecho al robot Ha sido espectacular, tío Nos ha salvado la vida También tienes que tirar el parry Un poquito previendo El ataque del enemigo En el sentido de que hay enemigos Que atacan más rápido Otros que atacan más lentos ¿Sabes? Te la juegas Un enemigo lento Intentas ya Más fácil calcularlo Pero un enemigo que ataque rápido Pues lo lanzas Y que sea lo que Dios quiera, tú Ahí hay algo, ¿eh? No, yo creo que la muerte es lo que hay Por favor, que haya por aquí ¡Tus muertos! Ah, vale Totito Una hoguera, tío ¿No la he recogido? Espera un momento Ahora leo eso Magnetic Mechanical Bueno Vale, esa cosa masiva está trepando Estoy preocupado por Mr. Blau Mr. Blau está atrapado aquí, ¿no? Allí, perdón Y me pregunto cuánto podrá aguantar esa plataforma Debemos encontrarla antes de que la plataforma colapse O al menos Debemos recuperar la llave Por favor, una hoguera, tío La necesito, ¿eh? Quería tirar la piedra antes de no curarme Pero bueno, si me curo está bien ¿Le podría ser parria a eso? Vale Ah, esto es una caja Me está molando Me está molando mucho el fuego, ¿eh? Muchísimo ¿A vosotros qué tal? Blade Armor Y Blader Visor Me baja la resistencia del veneno Pero me da mucho al físico Electricidad No la va a llevar Y tenemos un visor también Uff Como mola, tío Vale, pero esta zona es secreta, ¿o qué? Aquí hay algo, ¿eh? Carbón luminoso Podríamos subir de nivel el arma, creo, ¿eh? Aquí hay peña Por ahí va a ser el gigantón ¡Au! ¡Pollas! Espérate, que esto igual es un atajo Aquí hay algo también Uy, qué susto, coño Oh, Mood Ball Gracias Y hay unas escaleras aquí Una nota Espérate, que aquí había otra nota también que no leí Aquí Dice, ni siquiera se te ocurre Se te ocurre meter los dedos en lo que está guardado ahí Incluso si vendes esas cosas No sé, que hay ignorante en la superficie No pagarán mucho por ello Y recuerda Usur and Oath ¿Has firmado un juramento o algo así? Incluso con Lorasteria afuera O sea, que no está Debemos continuar guardando esta armadura Hasta que A ver Hay varios caminos, señores Por aquí ya pasamos, ¿verdad? Los enemigos reaparecen Pero bueno, tenemos el camino abierto Podemos mejorar un arma, creo, ¿eh? Vamos a mejorar esto 110 Mira, le sube el escalado De E a D Y de Technic Y Technic de C a B Perfecto Brutal Brutal Hay que subir full técnica Espérate, ¿puedo mejorar algo? Sí Señores, voy full daño, ¿vale? Te puedo coger el culo No se entera de nada Tu casa Vale, por aquí teníamos un camino también Hacia abajo Eh, una nota, ¿verdad? Timetable for Moodball Baker Vale, estos son los horarios Del creador de Moodballs Blau Family Blanco Desist Puta idea Wow, 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 wow Pequeña, no veo nada, pequeña A ti sí te vi Antídotos Vale, nos van a envenenar Por algún lado Ah, hay un camino aquí también Espero un segundito, señores Un segundito Pausa, un momento Ya, perdón Eh, nos habíamos olvidado de hablar con este tío, ¿no? ¿Dónde están tus herramientas para hacer Moodballs? No tendrás nada para comer si no haces Moodballs Ah, que los tienen aquí como esclavos Ok Son esclavos Eh, señores, hay muchos caminos Eh, señores, hay muchos caminos Coño Tus muertos Eh He dogeado Voy a comer una Moodball de estas Esto es tocho, eh Serrated Serrated Vale, esas son armas Igual que la que pillamos antes también Aquí, por aquí abajo Tenemos otro camino arriba, eh Recordad Oh, va, cabrón Dios lo que tanquea, ¿no? Vete a tomar por culo Vámonos Vale Recuerdos cristalizados Moodcollection site Por favor, proceder a Arriba A la sala de equipamiento Para recibir la llave del administrador Nota Para prevenir un La emergencia del vacío Sobre un máximo de dos personas Son permitidos A la vez It's locked It's locked Recuerdos cristalizados Eso seguramente sea como lo del Vale Eso sea lo de las almas, ¿no? Recuerdos de un soldado caído Recuerdos de un héroe caído Etcétera, etcétera Vale, pues nos queda un camino solo Voy a amarte para toda la vida No me importa si no te intereso Qué temazo, tío Ven, toma mi mano Para huir de esta infinita oscuridad Vale, está este camino Aquí estaba la hoguera Y por ahí vinimos O sea que vale Por aquí Mi corazón encantado vibra Eh... Qué temazo, tío Qué coño Tus muertos No puedo intentar hacer nada No, 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 no Párale, güey Vale, está luego Qué hacemos con este tío ¿Qué hacemos con este tío? ¿Me tendría que poner a sus pies? Lo dudo tanto, eh Igual hay que matarle de alguna manera Activando algún mecanismo o algo, sabes Recuerdos cristalizados Cállate Uh... Uh... Cuidado Shield Oh... Es una de las habilidades básicas Vale, los hechizos Probé de una defensa continua LV más X Completar protección Contra ataques básicos A ver ¿Cómo lo utilizo, tío? Ah, vale Cambio de habilidad ¿Qué decía de doble tap? A ver LV más X Cambiar Mantener el escudo Double tap LT When your shield is overload Burst O sea, no sé si prefiero el escudo Al... Hay alguien ahí, eh Ay, coño ¿Tú eres colega? No tiene pinta, no Ahora Te hago así Ah, no Aún no No está cargado del todo ¿Y cuándo carga del todo? Qué guapo Está como loca, ¿no? Mierda Está como... Está como loca Sink Hostia, no vi mi vida, tío No presta atención a mi vida, joder Creo que contra la tiba esa Es mejor llevarlo de... ¿Cómo era esto? Esto, ¿sabes? Creo que es mejor intentar meterle un parry a esa pava Esto es experiencia gratuita ¿No perdí los cristales? Hostia, igual puedes matar al boss eso Voy a ponerme algún arma, ¿sabes? Algún... Esto Ignición Contra la pava Contra ella Pero que te estoy pegando yo primero Estúpida Hay que timear, tío O sea... Hay que jugársela Hay que jugársela El parry es jugársela a tope, ¿eh? Blader Swords Son las que llevo yo Mira, me devuelven la ignición esto Ahí hay algo Allá arriba Se me ha apagado Se me ha apagado Se me ha apagado Vale Por ahí que hay algo, ¿no? También Ok Cristal puro Tengo 2600 cristales Hora de subrenivel, tío ¿Cómo coño? Opa ¡Ah! ¡Ah, que vienen los dos a por mí! Toma, gilipollas ¡Imbéciles! Creí que era alguien con quien podía hablar Otro robot Joder Joder Los putos robots estos Joder Colegas Un segundo Déjame salir de aquí Joder Si metes un buen parry, tío Has ganado la batalla Es que la has ganado Pero no es fácil Moodball, bien Una sola moodball En serio Hay una escalera ahí, ¿eh? Aquí hay una escalera ¿Y por aquí? 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 No me vais a atacar Me vais a atacar ¿Qué hijos de puta que sois? Estos muertos a caballo Bueno, voy contigo primero Asquerosos Nota Lore Se ha perdido Algo así No, lo ha perdido Y ese chico Escaleras abajo Y el El chico enmascarado Que conocí antes No podemos siquiera Tener una vida pacífica Aquí abajo En las alcantarillas Hoy día ¿Qué está planeando Lorasteria Escondiéndose En un lugar como este, creo? O escondiéndolo En un lugar como este Boncrackers Son armas Moodball Bien Ah, pues por aquí ¡Ah! No quería tirarme Perdón Hay que matar al gigantón ¿Eh? Esto es un ascensor ¿Qué pone aquí? A llamarle A ver Esto va para abajo Mierda Hay que volver, ¿eh? Que me deja un camino Todos quieren ir a la superficie Todos quieren ir a la superficie Vale Esa panda de ratas ingratas Vale, esto tiene pinta de voz, ¿eh? Esa puerta Como no haya una Uno que era antes Vamos a ver Que me estoy dejando Me estoy dejando cosas Me estoy dejando un camino Por aquí, ¿no? No, el boss es aquí Este es el boss Tiene toda la pinta, ¿no? Esto tiene pinta de boss fight dura Clarísimo Vale No puedo mejorar nada todavía Tengo un montón de armas Un punto a la vida Y otro a la fuerza O a la técnica Con técnica gano más daño, ¿eh? Vamos para la puerta esa Esto es boss Tiene toda la puta pinta De boss fight, señores Vamos a ver mejor Qué hay por aquí, ¿vale? La puerta verde está aquí abajo Creo que no me he dejado ningún camino Me he dejado algún ítem Que estaba en una tubería Ahí arriba Pero De resto Ah, mira Esto es el puto principio ¿Se acordáis? Esto es el principio Ignición portátil Si me lo dan Es por algo, ¿eh? Algún boss que requiera ¿Y aquí? ¿Comprar? Ah, mira Puedo comprar mood ball Y puedo comprar recuerdos cristalizados ¿Y vender? Cristal puro Ah, rellena toda la energía Incrementa el ratio de sincronización Mood balls Magnetic Arrójalo para crear un campo de total Antídotos Carbón Dice un producto barato Que puede interesar a los mercaderes O sea, esto puedo venderlo Y esto Partes mecánicas Un producto ordinario Ah, esto es para vender Vale Son como las almas De los souls Pero en lugar de romperlas Y que te den almas Las vendes Ya está Y podría vender armas también Pues por ejemplo Yo tengo Mira, ya las tengo La rusty Voy a vender Voy a vender todo ¿Vale? Total es la demo No pasa absolutamente nada Y con 4000 cristales Podemos subirnos un par de nivelitos De puta madre O sea, si no vienes aquí No puedes vender todo eso ¿Tiene física la...? Estaba mirando otra cosa ¿Vale? Si tenía físicas Algo ¿Por dónde era? Por allá A ver el... Me puedo subir lo mismo Un punto de la vida De puta madre ¿Qué nivel somos? Nivel 16 Se viene Bost 8, ¿no? A ver Eh... Vámonos Y bueno... Si es un robot Me viene mejor el eléctrico Pero no sé si es un robot Es un robot Es un robot Para, 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 para A ver Tendrá fase 2 He dogeado, cabrón Por Dios No me deja escapar Mudball Vale Gracias 1 1 1 2 2 1 2 2 3 Madre Por favor, déjame Alejarme un poco Por favor, déjame levantarme Señores, intento hacerlo lo mejor posible Está muerto, está muerto Vamos A la primera, cabrón Núcleo del vacío y llave arbórea Hostia, qué duro Núcleo drop from powerful enemies Vale, me sueltan los núcleos Los enemigos poderosos Adquiere núcleos Adquirir núcleos puede equiparse directamente Ah, adquirir núcleos Los núcleos adquiridos, joder, no sé hablar Tus núcleos equipados Determinan la cantidad de cristales Que ganas derrotando enemigos El ratio de sincronización De la boss rate Ah no, aumenta el ratio de sincronización O sea, el boost de la barra O sea, cuán rápido se llena Cuán rápido se baja El porcentaje de cristales Que dejas al morir Los núcleos no se pueden remover Y cuando son reemplazados por otros núcleos Se perderán una proporción de cristales Utilizar núcleos de cristal raros A cambio de objetos especiales A los mercaderes O algo así Vale, ¿qué se ha equipado? A esto Núcleo estándar Retenation rate del 75% Obserción del 75% Obserción media Ok Hostia, me he gastado todos los moods Me he gastado 6 curas, eh Con este boss La primera fase era sencilla Pero la segunda ha sido una locura No lo he hecho mal del todo Pero... Es que me sigo confundiendo En los souls Por ejemplo En Elden Ring Mirad Cuando tú vas a dodgear Pulsas aquí, ¿verdad? Pum Dodgeas Y cuando quieres correr Lo dejas pulsado Aquí es Dodgeas Y tienes que dejar pulsado este para correr Y luego dodgear aquí Y a la vez atacar aquí Entonces Tú... Mi cerebro cortocircuita Totalmente Que haya dos botones distintos Para la misma cosa Ojalá se pueda poner Uh Qué pobre alma Sucumen a la locura Está hablando de la loca Que luchamos antes, ¿no? Nada Creo que nos está hablando De la tía que matamos antes Mera estabilidad ¿Qué es eso? Sello normal Ah, mira Aquí tenemos otro Este es el que nos dropeó el boss ¿Qué es el sello ese? Cristal puro Ah, mira esto Estabilidad más 50 Estabilidad más 30 ¿Cómo equipo yo esto? No sé cómo se equipa eso ¿Eh? Manta cojones Que me mató la loca de antes Y no el boss este Que este boss casi me mata De hecho ¿Cómo equipas eso? Ay, me faltan dos piedras Para mejorarlo de nuevo, tío Voy full vida y full daño Ya está ¿Para qué más? Los otros atributos también servirán Para algo Pero bueno Vale Continuamos, ¿no? Al boss intenté meterle un parry En un momento Pero es complicado Lo del parry Si lo timeas bien Y lo haces bien Es una locura Es muy bueno Meterle ahí El daño crítico Me parece la polla Un segundito ¿Vale? Que te voy a ir a la cocina Estamos en la superficie, ¿no? Ahora vengo Ya estoy aquí otra vez Ha traído mi novia Unas magdalenas ¿Vale? Aquí en el pueblo En el supermercado Viene Un señor de una panadería De otro pueblo Y trae Una caja así de grande De unas magdalenotas Que son así Madre mía Ha comprado 12 Me acabo de meter Una magdalena Entre pecho y espalda Pero gigante Una magdalena, ¿eh? Le doy a la mitad A mi perra Me mira con una carita A la mitad tampoco Pero ¿Dónde estáis mirando? Gente, ¿me habré dejado algo En las profundidades? Me dejé el boss ese El boss gigante Tenemos que haber intentado Matarle, ¿eh? A ver que podría volver Intentarlo Pero me da pereza Intentadlo vosotros Y contadme ¡Bof! ¡Qué guapo! La muralla A limit Acaba aquí o continúa Creo que continúa, ¿no? Vale Slums Outer wall Pues se acaba aquí ¡Mierda! ¿Quieres llevar un cuestionario? ¿A ver que nos preguntan? Señores I limit demo Inglés ¿Cuál es tu edad De tu grupo de edad? ¿Cómo supiste de I limit? Por Twitter, creo No, por YouTube Creo que es por YouTube O por Twitter No me acuerdo ¿Cómo te sientes Acerca de la calidad De la demo? Excepcional Muy buena, tío No me gusta Lo de correr Y dogear Con botones distintos Pero es la única pega Que le pongo al juego La única ¿Qué piensas Sobre la calidad De la localización De los textos? Muy buenas Saldrá en español No os preocupéis ¿Qué piensas De los tutoriales? Fáciles de entender ¿Qué piensas Acerca del combate? Muy bueno De la calidad gráfica Muy buena también Porque tiene muy buenos gráficos Sin olvidar un poco Que viene como de un anime Bueno, no viene de un anime No sé si existirá un anime De este juego Pero es lo que quiere el juego ¿Crees que el estatus Del personaje Y la interfaz Durante el combate Es clara Y se entiende? Muy bueno, sí ¿Crees que el número De los niveles Perdón Del número de enemigos De los niveles Es apropiado? Creo que hay Hay pasión Hay muchos Pero no me sentí Abrumado en ningún momento Está bien ¿Crees que la dificultad De los enemigos Es apropiada? Creo que hay enemigos Los robots están un poco Rotillos Pero tampoco son tan abundantes Así que Creo que está bien Just right ¿Qué piensas De la dificultad Del boss principal? Lore De los Lancer Fue el que matamos, ¿no? El único boss que había Ah, hostia A Lore lo mencionaba En una nota, ¿no? Que se había perdido O algo así, creo No me acuerdo Me pareció buena La verdad Le mató a la primera Pero casi me maté a la mía Así que guay ¿Qué tipo de juegos Disfrutas más? A RPG No Act FPS Táctico RPG ¿Cuál de estos juegos Es tu favorito? Wulong Hostia, el Wulong Creo que ni me lo terminé ¿No? Bloodborne A ver, si tengo que elegir Entre Bloodborne Dark Souls Dark Souls 2 Dark Souls 3 Todos los putos Souls Todos los putos Souls Demon's Souls Life of Pi Nio Los Nio no los he jugado Life of Pi No Wulong Tampoco De todos estos Te diría que mi favorito Es el Dark Souls 3 O Dark Souls 1 ¿Por qué no está el Den Ring? Voy a poner el Dark Souls 3 ¿Ha encontrado algún problema Con el juego? Nada, perfecto ¿Qué tengo que poner aquí? Ah, vale ¿Qué piensas de... Ah, del audio, ¿no? Perfecto Vale, y voy a cambiar esto Por si me sale en mi correo O tengo que poner algo Enviado Ya está Eh, que me hacen un regalo O algo así Tengo que escanear algo Y me regalan... Nada, paso Parece que si escaneo algo Con un QR Me regalan algo No sé Has completado la versión De la demo De iLimit Ah, mira El Boss Challenge Se ha desbloqueado ¿El Boss Challenge? ¿El Boss Challenge? ¿El Boss Challenge? ¿Puedes desafiar A un Boss De mid-game Llamado Hunter of Bladers El cazador de Blade O sea, el cazador De lo que soy yo A ver Me va a reventar La putísima cara, ¿no? Sale de equipamientos ¿Soy nivel? ¿Qué nivel soy? ¿Qué nivel soy? Nivel 101 ¿What? Reescribir sellos Ah, mira Los sellos Fue lo que desbloqueamos antes Estabilidad Conversión Estabilidad Defensa Defensa física 75 Puede que eso sea bueno, ¿eh? Cuando hacemos Voy a probar, ¿vale? Pero seguramente Me partan la putísima cara Hola Ey, la barra es distinta Es moradita Ah, ¿dónde está el cazador ese? Hunter of Bladers Lightning Bolt ¡Ahí va! Eso no se lo puedo parrear, ¿no? ¡Ay, por Dios! Me equivoco para hacer la magia también Me equivoco con todo en este juego Olvídate, olvídate Me está pegando una follada Quiero hacerle un parrio Que me mate, ¿vale? ¡Uf! ¡Madre de Jesús! ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo con el trueno? Es que me equivoco Con tantos botones Tengo que dejar pulsado Para utilizar la magia Dejar pulsado Para usarlo a lo otro Nada pasó, señor Nada apetece tirarme aquí dos horas Cargándome este boss, ¿vale? Podría hacerle un parrio Bueno, voy a intentar otra vez ¿Puedo cambiar de arma? Vale Blader Swords Devuélveme mis armas, porfa No sé si hay otra cosa Corrupter Bladed Swords Berserker, no sé qué ¿Por qué he hecho eso? Es la habilidad del arma, ¿no? A ver, puedo utilizarlo Y curarme Ah, pierdo el buff Oh, shit Ok, imagino que este boss Está pensado Para que te tiras aquí Ya un buen rato Intentando matarle Me siento muchísimo más cómodo Con esta magia, ¿eh? Creo que se nota, ¿verdad? ¿Me puedo curar, porfa? Pero igualmente No sé si se le puede hacer parries A ti Tiene ataques muy potentes O sea, no parece que le puedas hacer parries A ningún ataque ¡Dios! Olvídate Olvídate Esto es una fumada Que nos va a tirar dos horas Igual si se le puede hacer parry La puedes matar más fácil Pero bueno Señores Me ha encantado este juego Me ha flipado No me apetece tirarme dos horas Para matar a un boss Lo siento Está increíble este videojuego Lo tenéis ya Bueno, lo tenéis ya disponible, ¿no? O tenéis la demo disponible Por si lo queréis probar vosotros Y es una gozada Sale en 2024 Pone fecha 2024 Por lo cual nos quedan dos meses Noviembre y diciembre O sea, sale dentro de nada Dejate un like Recuerda el enlace de Neva Lo tenéis en la descripción Si queréis comprar algún jueguillo Y poco más Vente a Twitch, joder Chao ¿Qué pasa con la otra, coño? Adiós ¿Qué pasa con la otra, coño? 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 ¡Gracias!